Eeeh, jejejejeje, ¿y qué pasa si te hablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2, el coliseo de héroes Y vamos a continuar con la historia En el último episodio nos enfrentamos a Krillin, antes de la Yamcha para entretener a Bills Y parece que nos vamos a enfrentar a una tercera persona, a un tercer adversario Y huele que es 18, pero igual no es 18 Vaya, tensión, pues no me lo esperaba No, en serio, pensaba que era 18 Como Krillin había estado hablando de ella y tal Bueno, pues no, no tiene ojo para las llamas Prepárate para el próximo combate Viene un rival de mucho respeto Y tiene tres ojos Sí, Tensian, que tiene un equipo Interesante, tiene a Goku, Super Saiyan Piccolo, Krillin y Yancha La verdad es que no es un equipo No es nada del otro mundo el equipo de Tensian Vamos a enfrentarnos a él Vamos a ver qué tal nos va Y poco a poco nos estamos enfrentando Todos los personajes del juego Yo imagino que nos acabaremos Enfrentando a todos Parece que sí, parece que poco a poco Nos vamos a enfrentar a todos Y puede que acabemos enfrentándonos a todos Sí o sí, no lo sé Tensian es el siguiente Y Tensian es el siguiente Del grupito de este Dragon Ball Pues yo diría que no queda nadie Yancha, Tensian, Krillin No, no, diría que no queda nadie En fin, perdona por hacerte esperar He traído al siguiente adversario ¿Qué? ¿Otra vez Yancha? Con un fénix que resurge de las cenizas Os voy a deslumbrar con mis nuevas habilidades ¿Qué estás haciendo Yancha? Tú no eres el siguiente adversario Lo sé, lo sé Solo quería decir algo Madre mía ¿Qué te pasa Yancha? Si hace un rato estaba muy deprimido Me he acordado de que habías contratado un seguro para figuras En caso de que pasase algo así He recuperado mis queridas figuras Así que podremos volver a luchar otro día Yancha Lo entiendo, lo entiendo Hola Hola, ¿qué tal? Ahora sí Hola Trunks Parece que estamos metidos en otro lío Si puedo ayudar Estoy más que dispuesto Tensión Bill, Tensión se ha dedicado toda su vida a entrenarse No hay nadie más dedicado al combate que él A ver, Goku Bueno Goku está por ahí también, eh Hasta ignora a las chicas guapas cuando intentan hablarle No creo que eso sea relevante ahora mismo Para empezar eso no tiene nada que ver con la dedicación Es disciplina Algo que tú no tienes en absoluto Se nota que eres Que es muy responsable Porque se lo toma Todo muy en serio En fin Con Tensión como adversario habrá menos juego Y más competición Pues venga Pues venga Pero vamos Si me va a dar los mismos problemas que Krillin y Yancha Pues Pues vamos a ir bien Me gusta tu mirada Debería ser un buen combate Bueno, vamos a ver qué tal sale Yo esto lo considero más un combate teórico que un juego Así que me sirve de entrenamiento Bueno, empecemos Venga, vamos Vamos al lío Tensión Es el siguiente Al que nos enfrentaremos Nivel 23 Tres niveles me saca Casi nada Casi nada Nada No, no, no No me saca casi nada Tensión No problems Men Tiene cinco figuras Tampoco son figuras Espectaculares Son figuras más bien normalillas Así que Creo que podemos hacerle frente Sin muchos problemas Ahora es cuando me gana Flameo Y os reís de mí No, no Eso no va a pasar, ¿vale? Tiene figuras muy rápidas Ya lo vimos en el anterior combate Porque tiene prácticamente las mismas Quitando a Goku por Por Gohan Tiene las mismas figuras Que tenía Krillin Y ya lo vimos Figuras muy rápidas Y que pueden Darnos problemas Por eso básicamente, ¿no? Porque son Muy rápidas Tenemos el beneficio De que no tiene a Tensión A Tensión digo A Gohan Que sube mucho Al ataque definitivo Y eso Eso beneficia evidentemente, ¿no? Tensión seguramente Va a caer en este turno ¿Vale? Bueno Piccolo va a molestar Con su defensa Pero en principio Tensión Yo creo que va a caer En este turno Goku le va a meter daño a Black Y va a hacer que suba Velocidad y ataque Y Piccolo me va a atacar a mí Y seguramente no me haga casi nada Podemos ser incluso más rápidos, ¿eh? Y eso que ha puesto A una figura de velocidad Como es la de La de propio Tensión, ¿no? Y no vamos a ser más rápidos Porque ha pillado 2.90 Bien Qué guay Qué divertido Qué guay Qué divertido Qué alucinante todo He pillado 300 Que es el máximo multiplicador Pero es que ellos han pillado 2.90 2.90 Casi nada Bueno, Vegetta Que se queda aquí a mitad Más o menos Black Que se va a llevar a un golpe Si hubiésemos ido más rápidos Vegetta se queda entero de vida Pero claro No hemos sido más rápidos ¿Para qué vamos a ser más rápidos? ¿Para qué? ¿Para qué? Estábamos justitos Pero Pilla un potenciador de la hostia Tensión Y ya está Y se acaba Vale, pues Vegetta se va a quedar a mila de vida Tensión va a caer evidentemente Y Goku se va a llevar a un golpe Que no sé yo Uff Oye, oye, oye Pues ha aguantado demasiado bien Tensión No tengo nada claro que vaya a caer Uy, uy, uy ¿Daba yo por hecho que iba a caer Tensión? Pues no, no tengo nada claro Piccolo es un personaje muy molesto Piccolo tiene que caer ya, tío Piccolo es muy molesto A ver, 900 le va a quitar Sí, no Sí, no va a quitar 900 No, no 16 No, no se lo va a quitar Métela un extra ¿Lo va a matar con el extra? No lo sé No estoy seguro Sí, venga Por 30, eh Por 30 solo Por muy poco Pero lo ha conseguido Y Black Que le va a meter un golpe a Goku Bien Mitad de vida Mitad de vida Y le mete el extra Vale Bien Bien No es un mal ataque No es un mal ataque de Black Problema Que mitad Eh Se ha quedado Black Bastante tocado Eh Se ha quedado Vegetta Bastante tocado Y solo he quitado una figura Rival Mmm No me termina de convencer demasiado Quizá deberíamos sacar De hecho Eh Estoy pensando seriamente En sacar a Cell O a Quiave Voy a sacar a Quiave Voy a sacar a Quiave Y voy a quitar a Vegetta Quito a Vegetta Uff Es que quitar a Vegetta Quitar a Vegetta Es arriesgado, eh Quitar a Vegetta Hay que echarle huevos, eh Para quitar a Vegetta Pero Vegetta con otro golpe Y cae Vale Vamos a confiar en Vegetta Vamos a confiar en Vegetta Han sacado Jancho y Acrylin Personajes muy rápidos Eh Yo sacado a Quiave Porque creo que necesitaba Más velocidad Y Vamos a intentar ser más rápidos Eh Clave ser más rápido Porque si no Vegetta cae Seguramente Con el golpe de Jancho Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Fase bomba de energía Carga ahí todo lo que quieras Y vamos a ver que tal Nos va, eh 8000 Soy más rápido Soy más rápido Vale Ya está Vale Somos más rápido Vale, vale, vale Bien Ha salido bien Ha salido bien Poner a Quiave, eh Ha salido muy bien Poner a Quiave Jancho casi seguro Va a caer Piccolo Pues se llevará Un buen golpe Espero Y el otro ¿El otro quién es? Jancho No, el otro es Krilin El otro es Krilin Veremos qué hace Krilin Pero bueno Piccolo que se lleva 3400 Muy buen golpe de Quiave 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 mete fuerte Quiave mete fuerte Me gusta, tío Me gustan los personajes Que meten fuerte Como Quiave en este caso Vegetta Me gusta muchísimo Los que tienen ahí Un buen ataque Y que meten buenos golpes Tío Piccolo está ya Bastante tocado Y ya un champing Debería caer De un golpe Cae ya ancha 16 Le va a meter directamente A tensión No es algo No es algo Que me convenza demasiado Pero bueno Es lo que hay 2900 le ha metido Le va a meter un extra Lo voy a hacer Pero vaya Que no No me interesa Creo que van a caer Antes las figuras Que tensión Sinceramente Vale Le va a meter ahí El extra 1500 Le ha metido bastante Hay que decir Que le ha metido bastante Definitivo Cuidado con los definitivos Cuidado con los definitivos Pero ya han perdido Ya han sido tensión Que son dos personajes De velocidad Y ahora mismo Solo tienen a Krilin Van a ser casi seguro Más lentos Y eso me beneficia Evidentemente Vale Tiene toda la pinta Que vamos a ser más rápidos El próximo turno Podría sacar a Cell Para asegurar Pero creo que no hace falta Sinceramente Creo que no hace falta Goku me ha bajado La defensa Madre mía Como me han bajado La defensa Cuidado con como Me han bajado La defensa Espérate Espérate Que tenemos un problema Espérate Que tenemos aquí Un problema Vale Vamos a ir así Si Yo creo que si Goku está tocado La clave es ser más rápidos Si no somos más rápidos Tenemos un problema Pero vamos a ser más rápidos Tenemos que ser más rápidos Es que si no somos más rápidos Tenemos un problema Si no somos más rápidos Me meto en definitivo Y a lo mejor no caigo Pero Las figuras que hay ahora mismo Seguramente me matan a las tres O por lo menos a dos de ellas La bomba de energía Se va a quedar en 99 Como siempre Y somos más rápidos Por poco Tenemos que pillar Un buen potenciador Dos 60 pillados No me lo puedo creer No me han puesto Ni uno en condiciones Iros a la mierda Me la han jugado Me la han jugado Que flipas Tío Me la han jugado Que flipas Tío Ala Pues venga Pues Creo que he perdido el combate 6500 Tengo que aguantar 6500 Es el definitivo Oye tío Me la han jugado Que flipas Tío Donde vas No me han puesto Ni un potenciador En condiciones Vale aguanto 16 aguanto también Pero han caído Que había vegeta No se yo Como vamos a estar Este turno Y me golpea Piccolo 500 500 Esto me hace Que tenga que repartir Las figuras En los tres Carriles Digamos Porque si no Podemos tener un problema Goku cae Goku cae Goku cae Y tenemos el definitivo Tenemos el definitivo Y vamos a ser más rápidos Porque somos Tres figuras Contra dos Pero tío Antes ha sido un cachondeo Antes ha sido un cachondeo Tío Vale Tengo que repartir Las tres Tengo que repartir Las tres De hecho Les voy a poner Las tres En la primera fila Realmente da igual Ponerse en la primera fila O no Pero Los voy a poner ahí Y Tío Me la han jugado Muchísimo Me la han jugado Muchísimo Tío Porque no me han puesto Ningún potenciador bueno Para que pierda Para que pierda Evidentemente Ha pillado 260 la máquina Y el mejor mío Era 180 Vaya Vaya tela Chaval Por eso tío Este juego Es estrategia Pero también tiene ahí Un factor de azar Tío Que es que te mata Es que te mata Tío 300 Ha pillado otra vez La máquina Si me ponen Antes de máximo 180 Vaya tela Tío Vaya tela En fin El combate va a acabar Ya con esto No No te creas Porque Zell No mete mucho Zell No mete mucho Pero bueno Le ha bajado la velocidad De Krillin Y con lo sí Que va a caer Y solo va a quedar Krillin Y teníamos Teníamos el definitivo ¿O no teníamos el definitivo? ¿Teníamos el definitivo? ¿Lo hemos perdido o algo? No lo sé Parece que hemos perdido el definitivo Recuerdo que lo teníamos Pero vaya Si me dicen que no Pues será que no Si no hemos hecho el definitivo Por algo será Zell Que se lleva ahí Un buen golpe de Krillin Y que ya da igual Ahora sí tenemos el definitivo Otra vez Entiendo Le bajamos el definitivo Nosotros con Con la habilidad de Zell Y venga Que Zell le meta aquí Lo que sea Zell Metele lo que sea Si somos más rápidos Ya Si que ya da igual Ya da igual Tío Teníamos el combate Bastante controlado Y es por eso Que el definitivo De De Zell Tampoco nos ha jodido tanto Pero No nos ha jodido tanto Pero molesta Molesta ¿No? Vale Vamos a Pillar ¿Cuánto vamos a pillar? Pues 300 Venga ya está Tío Coge lo que sea Lo habéis perdido Vale Pues ya está Pues ya está Vamos a por él Quiero atacar primero Va a atacar Zell Va a hacer el definitivo No estoy seguro De que vaya a caer Porque Zell no tiene buen ataque Es la verdad En el tema ataque Me ha decepcionado bastante ¿Veis? No me ha quitado nada Tío 2000 ¿Cómo puedes meter 2000 Con el definitivo? Me parece bastante lamentable Vale Black De hecho puede que Black Se cargue a tensión Antes que Zell con el definitivo Porque vaya Lo de Zell con el definitivo Ha sido bastante lamentable En fin Da igual ¿No? Porque teníamos el combate Bastante controlado Como digo Pero Podría haber supuesto un problema El tema de los potenciadores Eso que me ha hecho el lío Me la han jugado Me la han jugado Completamente En fin Da igual Lo hemos conseguido Completar Así que Vamos a olvidarnos de eso Y vamos a ver Que nos cuentan Bill ¿Te has entretenido ya? ¿O qué? Ya van tres ¿Eh? ¿Yancha? Kirillin y Tensian No hay más De Dragon Ball Para enfrentarnos De Dragon Ball original Quiero decir Vale ¿Se ha quedado pillado? Hola Estoy aquí No te quedes pillado Bueno 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 ¿Qué tal? Bien Pues aquí estamos Que parece que se ha quedado pillado Voy a ver agua Bueno Bueno Ah Ahora mágicamente Le he dado la X Y si funciona Pues venga Da igual Venga Nueva historia Nueva historia La historia no acaba Me rindo Parece que aún tengo que entrenarme más Ya lo entiendo Eso es lo que se debe hacer En esa situación Uf Eres muy hábil He aprendido mucho Buen trabajo Ha valido la pena verlo Bueno Ya la hora ¿Ya estás satisfecho? ¿Bills? Sí Al principio pensaba que era un juego tonto Pero en realidad es bastante interesante Creo que voy a probar esto Del coliseo de héroes yo mismo Oye ¿Puedes pedirle a Bulma Que me prepare una figura? En este En este caso Me gustaría pedir una figura Para mí también Por supuesto Será un honor Parece que hemos conseguido Que Bills no se enfade Gracias a todos Por vuestra ayuda Vale Vale pues Bien Bien ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Ahora La historia parece que ha acabado aquí Pero evidentemente no lo ha hecho Y quién sabe Si lo siguiente va a ser Enfrentarnos a Bills O Wiss O no sé Porque aquí ya Si empieza Si empieza algo Es algo nuevo ¿No? Porque Podríamos decir que esto ha acabado Vamos a ver un momento Vamos a ver un momento El tema de la popularidad Del coliseo de héroes A ver si ha llegado al máximo O llegará al máximo Cuando terminemos la historia No lo sé La verdad Vamos a echarle un ojo Un momento Y Bueno pues ahí Pues por ahí Lo vamos a Lo vamos a dejar ¿No? Vamos a ver qué tal Qué nos cuentan Vamos a ver Qué nos cuentan Si termina de cargar esto ¿No? Algún día No está claro No está para nada claro El tema Vale gracias Gracias ¿Dónde está el Namekiano de aquí? ¿Sigue sin interesarte esto o qué? Este lugar siempre está lleno de gente ¿De verdad es tan divertido Lo de los combates de figuras? Oh Ya se lo está pensando Ya se lo está pensando ¿Y este? ¿Ese edificio estuvo Para que lo usarán Figuras, habilidades No Dice lo mismo Poco a poco Poco a poco El Namekiano ya El Namekiano ya ha cedido un poco Y cuidado Que acabará Acabará cediendo De todo Espero ¿Vuelve a qué tal? Está muy cerca Está muy cerca Del nivel 5 Que entiendo que es el máximo Y yo creo que sí Que va relacionado Con la historia Dicen que gracias A tus esfuerzos promocionales Hay una cantidad sorprendente De buenos jugadores Descubrir algo nuevo Puede ser divertidísimo Espero que esto te anime A esforzarte aún más Pues Pues venga Pues sí Seguiremos esforzándonos Y seguiremos intentando conseguir Que este coliseo de héroes Llegue al máximo De popularidad ¿No? En fin Y lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!